Para poder conseguir comida, los perritos en situación de calle hacen casi cualquier cosa, e incluso robarla, aunque sea de una iglesia. La historia de este lomito se volvió viral en redes sociales debido a que se robó el pan sagrado en plena misa. A través de Twitter se dio a conocer el video en donde se estaba realizando la Eucaristía en una transmisión en vivo, clip que ya se ha vuelto viral en diversas partes del mundo, pues para algunas personas ha sido gracioso el momento. En la grabación que no se sabe con certeza en dónde fue, se observa el momento en que el can se acerca sigilosamente al altar dentro de la iglesia, después toma con su hocico el pan sagrado y huye con él sin que aparentemente nadie se dé cuenta. El hecho ha causado diversos comentarios en redes, pues algunos opinaron cosas como, Firulais dijo, ahora o nunca. Pero si le estaban diciendo que le presentaban el vino y el pan, que agradezcan que no se llevó también el vino, o algunos otros que decían, corre Firulais. Gracias por ver el video.